Bienvenidos a este programa número 2 de Ruta 2021. Yo soy Alejandro Cacho y comenzamos. El inicio del periodo de precampañas en Guerrero, San Luis Potosí y próximamente en Nuevo León trajo consigo la formación de alianzas electorales de cara a los comicios y en Ruta 2021 vamos a desenmarañar estos acuerdos que serán definitivos para algunos partidos que buscan una mayor representación ya sea en los congresos locales, en los gobiernos estatales y en la Cámara de Diputados. Con el fin de arrebatar el control de la Cámara de Diputados a Morena y ganar la mayor cantidad de estados en juego surgió la iniciativa Sí por México, integrada por grupos empresariales y organizaciones de la sociedad civil la cual creció y ofreció para respaldar al PRI, al PAN y al PRD en las elecciones del próximo año a cambio de llevar a cabo una agenda común. Quienes aquí participamos representamos la pluralidad de México. Sabemos que tenemos diferencias, pero estas realmente nos enriquecen. Nuestras coincidencias nos unifican para lograr un país mejor. Es preciso realizarnos la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a materializar nuestra propuesta? Por la vía democrática, por la vía institucional, con nuestra voz, con nuestro voto y sobre todo sin miedo. Por parte del PRI, el presidente del partido, Alejandro Moreno, no descarta postular candidatos externos y se encuentra negociando con PAN y PRD la posibilidad de aliarse, aunque tampoco cierra la opción a postular candidatos ciudadanos. Nosotros trabajaremos para hacer una alianza competitiva, que sea un ganar-ganar para todos y construir una mejor propuesta y una mejor alternativa para ganarnos la confianza de los ciudadanos. El presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, aceptó hacer suya la agenda de Sí por México para enfrentar lo que calificó como la tiranía morenista y fue muy claro al decir que, más allá de las diferencias ideológicas, necesitan generar un despertar social en las elecciones intermedias. El líder del PRD, Jesús Zambrano, también se mostró de acuerdo con la posibilidad de construir una gran alianza con las fuerzas políticas distintas en el país y con la sociedad civil. Estamos dispuestos nosotros a caminar incorporando a candidaturas, personajes prestigiados de la sociedad, de sus distintos ámbitos, que le den confianza a la sociedad y que digan, ahí depositamos nuestro voto para cambiar la correlación de fuerzas, para especialmente ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y no permitir ya la subordinación del Poder Legislativo. Y bueno, desde luego la aparición de este movimiento de Sí por México y otros intentos de coalición no cayó nada bien en Palacio Nacional y el presidente López Obrador respondió. Y ahora lo que quieren es el retroceso, retrogradar, dar marcha atrás a lo que estamos haciendo, dar marcha atrás a la transformación. Cuando dicen es el grupo del sí, 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 a la corrupción, sí, a la pobreza, sí, a que el gobierno esté al servicio de una minoría rapaz. Bueno, en los estados las alianzas también comienzan ya a fraguarse. Es el caso de Guerrero, donde las precampañas comenzaron el 10 de noviembre e inmediatamente las dirigencias estatales del PRI y PRD acordaron ir juntos por la gubernatura actualmente en manos de Héctor Asturillo. Para elegir al mejor, candidatos harán encuestas entre los aspirantes. Sin embargo, todo indica que a esta alianza se unirá Acción Nacional y Movimiento Ciudadano luego de que el PRI dio visto bueno a postular candidatos comunes para las diputaciones locales, federales y las presidencias municipales. Pero no solo es Guerrero, porque en Sonora y San Luis Potosí el PRI, PAN y PRD acordaron ir juntos para competir en la elección de diputados, gobernadores y tal como lo confirmó Ángel Ávila, el representante del PRD ante el INE. En el caso de San Luis Potosí también se sumará el partido local con ciencia popular en la elección a gobernador, mientras que en Sonora los tres partidos PAN, PRI y PRD respaldarán por primera vez en la historia una candidatura ciudadana en torno a Ernesto el Borrego Gándara que se enfrentará a Alfonso Durazo por Morena. En Baja California, el presidente estatal del PRI, Carlos Jiménez Ruiz, afirmó que se cocina una alianza para enfrentar a Morena y quitarlo de la gubernatura que actualmente tiene Jaime Bonilla. PRI, PAN y PRD analizan en este momento el método de elección de candidatos entre quienes suenan Jorge Han, Ron, Jaime Martínez Veloz, Gustavo Sánchez, Héctor Osuna y el abogado Adolfo Solís. En el caso de Baja California Sur, donde PAN y Morena son los partidos con mayor presencia, la secretaria de Organización Nacional de Morena, Xochitl Salgado Ramírez, dijo que su partido todavía analiza la opción de ir en alianza para 2021, pues considera que no hay prisa por definir una postura. Así nos lo definió la doctora analista política María Amparo Casar. Ya te veo muy pasmada a la oposición. Realmente, para como están las condiciones, deberían estar ya hablando de alianzas, de proyectos. La dirigencia de PAN en Sinaloa, encabezada por Juan Carlos Estrada Vega, tampoco descarta unirse al PRI para generar un contrapeso político. De hecho, ya se han reunido con el líder del tricolor, Jesús Valdés Palazuelos, aunque de momento no hay nada definido. Seguimos en el norte. Vamos a Chihuahua, donde la única alianza que suena es la que pretende la organización política Chihuahua Líder. Su objetivo es buscar los mejores perfiles para formar una alianza o postular un candidato común con otros partidos, siempre y cuando haya una agenda clara para el Estado. ¿Dónde de plano pueden haberle dicho que no al PRI fue en Nuevo León? Pues a pesar de los esfuerzos de distintas fuerzas por formar un bloque opositor, el senador del PAN, Víctor Fuentes, descartó unirse con el PRI para el 2021 por considerarlo un partido político antidemocrático, aunque sí mantienen conversaciones para formar una alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano. Pero el Movimiento Ciudadano, Samuel García, dijo que ellos van a ir solos. Así nos lo definió Clemente Castañeda, el líder nacional de Movimiento Ciudadano. Nosotros vemos muy buenas condiciones de triunfo en Nuevo León, donde tenemos cuadros, hombres y mujeres muy importantes que tienen un gran liderazgo. Vemos muy buenas condiciones en Colima, donde gobernamos también la capital. Colima es otro de los estados donde las fuerzas del PAN, PRI, PRD e incluso Nueva Alianza irán en un bloque para vencer a Morena. Jorge Luis Preciado, integrante de la Comisión para Formalizar Alianzas del PAN, dijo que unir fuerzas es la única forma de impedir que Morena se lleve la gubernatura colimense el próximo año. En Nayarit, el dirigente del PRI, Enrique Díaz, confirmó que trabajan con el PAN y PRD para unir fuerzas. En caso de lograr la coalición, tienen hasta el 9 de diciembre para registrarla ante el Instituto Electoral de Colima. En el caso de la gubernatura, mientras que la fecha límite para las candidaturas comunes de diputaciones y presidencias municipales es el 29 de diciembre. Vamos a Campeche. El dirigente estatal del PRD, Víctor Améndola, no quiere saber nada de Morena y una posible alianza electoral, pero invitaron al Partido Verde, que es un aliado morenista en varios estados y en la Cámara de Diputados, a sumarse al bloque que buscan conformar con PRI y con PAN. Por su parte, Morena solo contempla una alianza con el Partido del Trabajo, aunque Patricia León, la dirigente de Morena en Campeche, recordó que existe una ruptura entre ambas fuerzas, por lo que no desean otorgar ceder posiciones políticas. Sobre esto nos habló, hablamos también sobre las alianzas con el doctor y analista político José Antonio Cresco. Desde luego Morena va, y esa es otra ventaja que va a mantener, va en coalición seguramente con el Verde y probablemente con el PT. ¿Por qué digo probablemente? Pues porque el PT tiene ahorita motivos de enojo, porque no lo apoyaron para la mesa directiva. Así las negociaciones por alianzas están en marcha. En Tlaxcala, gobernada por el periodista Marco Mena, se prevé una histórica coalición entre PAN y PRI como nunca ha ocurrido. A esta alianza podría sumarse el PRD y los partidos locales, Alianza Ciudadana y Partido Socialista. En contraste, Morena quiere una alianza con el PT, con el Verde, y buscan sumar a encuentro social, aunque de momento las negociaciones están detenidas por la muerte de Joel Molina, el responsable de Morena en Tlaxcala. En Querétaro, Acción Nacional quiere mantener el control. Actualmente lo gobierna el panista Francisco Domínguez y para ello busca sumar al PRD, como sucedió en 2018 a nivel federal. En otro frente aparece el PRI junto con el Verde, encuentro social y redes progresistas lejos. En tanto, Morena en Querétaro sigue sin novedades. Vamos a Michoacán. Allá todo indica que serán dos bloques de alianzas los que se disputarán el poder en las elecciones de 2021. Por un lado, PRI, PAN y PRD sumaron a Movimiento Ciudadano a su coalición, mientras que Morena analiza la opción de ir con el Partido del Trabajo y Partido Verde para sacar al PRD de la única gubernatura que tiene, la de Michoacán. Es de sobra conocido que los partidos políticos y los líderes de los partidos políticos tienen ciertos intereses muy específicos. Déjame decírtelo de una manera muy coloquial. No tienen palabra. Los políticos no tienen palabra. Entonces, ¿hasta qué punto va a durar este proyecto? Bueno, adicional a la gubernatura en Nuevo León, donde además elegirán 12 legisladores federales, pues hay otras posiciones en juego en ese estado que será sin duda el escenario más competido. A nivel local se renovarán las 42 diputaciones locales, 51 presidencias municipales, 449 regidurías y 77 sindicaturas. El Congreso de Nuevo León será uno de los objetivos de Morena en las elecciones del año que entra. ¿Por qué? Porque la actual legislatura está en control del PAN y del PRI. El PAN tiene 15, el PRI tiene 9 diputados, respectivamente. Luego, Morena es la tercera fuerza del Congreso Regio con 7 legisladores. Siguen Movimiento Ciudadano con 5, el Partido del Trabajo 2. En el fondo están el Partido Verde, Nueva Alianza, Encuentro Social y Un Independiente. En caso de lograr mayoría, tendría vía libre para aprobar las iniciativas del gobierno federal allá en el Congreso de Nuevo León. En los últimos tres años, el Congreso de Nuevo León vivió una realidad distinta al resto del país. A diferencia del Congreso de la Unión y los estados donde Morena gobierna, en Nuevo León las iniciativas federales tuvieron un estira y afloja con el PRI y el PAN, quienes al no contar con mayoría, unieron fuerzas para hacer frente al partido presidencial. Así quedó demostrado con la discusión por el PIN parental, la herramienta para notificar a padres de familia sobre los contenidos que reciben sus hijos como educación sexual. La posición regia acusó injerencia de gobernación por señalar que violaba derechos humanos, aunque la reforma al final fue rechazada. En medio de esta disputa, Movimiento Ciudadano se posicionó como un tercer jugador legislativo, con el poder que le otorgan siete escaños en la Cámara Local. Otro jugador emergente fue el Partido del Trabajo, pues a pesar de contar con solo dos diputados, logró la presidencia del Congreso de Nuevo León con la complicidad de los legisladores del tricolor. Pero la división no solo estuvo entre grupos partidistas, como dejó claro el PRI, con la ruptura interna que impidió aprobar una reforma para quitar facultades al bronco. Con este escenario, el bloque de Morena con el Partido del Trabajo, el Partido Verde y el PES como satélites, llegará a las votaciones del 2021 en busca de darle vuelta a las tendencias y controlar uno de los congresos más fuertes del norte del país. En 2021, Morena jugará todas sus fichas para obtener un bastión que se le resistió en 2018. ¿Podrá darle la vuelta a la historia? Heraldo Televisión. El panorama electoral en Nuevo León podría cambiar mucho luego de la elección. Los primeros números dicen que el gran perdedor sería el PRI. Según los datos de la encuestadora de Opinión Pública, Marketing e Imagen, si las elecciones fueran hoy en Nuevo León, ganaría el Partido de Acción Nacional con 22% de las preferencias. Pero Morena está muy cerca, con 20% y el PRI, aunque más lejos, tiene 15%. Es decir, la pelea estará reñida. Lo que no sabemos es si esto se verá reflejado también en los municipios. Ya lo veremos. De momento, el PRI controla 19 de los 51 municipios allá en Nuevo León. En segundo sitio está el PAN, con 13 municipios. Luego el Partido Verde con 5, Nueva Alianza 4. Morena tiene 2. PRD, Partido del Trabajo, tienen uno cada uno. Mientras que hay 5 municipios independientes allá en Nuevo León. Vamos a Guerrero, donde ya comenzaron las precampañas y desde este momento se ve que el PRI podría perder la elección de gobernador, que actualmente tiene Héctor Astudillo, con una aprobación de 32.9% de la población, pero una desaprobación de 41%. Según la encuesta más reciente que publicamos en el Heraldo Media Group y realizada por la Casa Encuestadora Opinión Pública, Marketing e Imagen, así como Social Visual Solutions, en este estado, en Guerrero, solo se ha vivido un periodo de alternancia entre 2005 y 2014. Dos periodos de alternancia. Seferino Torreblanca y Ángel Aguirre, ambos por el PRD. Pero si las elecciones fueron hoy, ganaría Morena, con 48.9% de las preferencias electorales. Y si se suma el 1.2% del PT, pues un 50% parece inalcanzable, aún si se suman las preferencias del PRI, del PRD y del PAN, aunque están muy lejos. Aún todos ellos sumados no podrían alcanzar a Morena. El abanderado de Morena aún no está definido, pero suena para ocupar este lugar. Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la Secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, y quien fuera su predelegado allá en Guerrero. También suenan los senadores Néstor Asalgado y Félix Sagrado Macedonio, la exsecretaria general del PRD, Beatriz Mojica. Y por el PRI están el senador Manuel Añorbe, el diputado local Héctor Apresa Patrón, el ahora exsecretario de Desarrollo Social del Gobierno, Mario Moreno Acros, quienes tendrán que medirse con un candidato de unidad del PRD, el expresidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez. San Luis Potosí, Estado que solo ha tenido una alternancia de 2003 a 2009, cuando gobernó el panista Marcelo de los Santos. La ventaja tiene Morena, la tiene Morena con 27.8% de las preferencias, y si se suma el PT, que aunque sea poco.4%, pues están arriba de manera holgada del PAN y del PRI. Sin embargo, estos partidos llegaron a un acuerdo para ir en alianza, y si se sumaran el 22.5% de Acción Nacional y el 9% del PRI, lograrían al menos en teoría 31.5% de las preferencias, sin contar las que pudieran sumar también sus aliados PRD y el Partido Estatal Conciencia Popular, y con eso rebasarían a Morena. Pero cuando hay alianzas, no se suman en automático todos los porcentajes. Ojo, a eso sume, agregue, que la popularidad del gobernador Juan Manuel Carreras, pues no es muy alta. Tiene una aprobación de apenas 26% de la gente, contra una desaprobación de más del doble. En cuanto a los candidatos por el PRI, aspiran el secretario de Educación, Joel Ramírez, la secretaria de Salud, Mónica Rangel, la diputada federal, Sara Rocha, el excomisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, la directora del Colegio de Bachilleres, Marianela Villanueva, el diputado local, Martín Juárez Córdoba, el empresario, Luis Mabuf, el ministro para Asuntos Públicos de la Embajada de México en España, Carlos Jiménez Macías. Eso por el PRI. Por el PAN, suenan el senador, con licencia, Marco Antonio Gama, el exsenador Octavio Pedrosa, el diputado federal Javier Azuara, los diputados locales Rolando Herbert y Sonia Mendoza, el exdiputado local Alejandro Boris Lozano y el actual presidente municipal de San Luis Potosí, capital Javier Nava. El candidato será elegido vía encuestas. Morena ya dijo que no van a darle posiciones a sus aliados. Morena va a decidir quiénes serán sus candidatos. Suenan el delegado regional de la zona metropolitana, Leonel Serrato, el senador Primo Dotemata y el empresario Antonio Lorca. Aunque también se había registrado como precandidato por su ahora aliado, el Partido Verde, el diputado federal Ricardo Gallardo. Vamos a Zacatecas, porque ahí las precampañas no arrancan, sino hasta el 23 de diciembre, pero las cosas ya están muy movidas en Zacatecas. Morena con el 37.4% de las preferencias, pues ganaría la elección. Ahí lo vemos. Alejandro Tello, el gobernador, tiene 36% de la aprobación y 41% de la desaprobación. Por el PRI, apenas votaría, mire, 19.1%. Morena le saca el doble de la preferencia electoral y el PAN tiene muy lejos un 7% de la preferencia electoral, aunque pues espera a ver cuánto aporta el partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, tras la descalificación de esa alianza por parte del líder del Sol Azteca, Jesús Zambrano, quien dice que no quiere apoyar a un priista en Zacatecas, la alianza se tambalea. En cuanto a las candidaturas, la más visible de parte de Morena es la de David Monreal, ex coordinador nacional de ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, hermano del coordinador de los senadores de ese partido, Ricardo Monreal. Este sería el tercer intento de David Monreal por ganar la gubernatura de Zacatecas, ya lo intentó en 2010 por el PT y en 2016 por Morena. Esta semana ya incluso presentó a través de sus redes sociales lo que llamó su programa de acción, pero deberá disputar primero la candidatura con el senador José Narro Céspedes, el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Aro, la senadora María Soledad Lueva Nocantú y la senadora del PT, Jovana Bañuelos. Por el PRI, quienes suenan son el exsecretario del campo, Adolfo Fito Bonilla, y la senadora Claudia Anaya. De parte del PAN, el diputado local Pedro Martínez podría ser el contendiente. Vamos a Colima. Allá, a pesar de los esfuerzos de las dirigencias estatales de PRI y PAN, estos dos partidos aún no han logrado una alianza. Luego de que consejeros políticos del PAN publicaron un desplegado rechazando aliarse con el PRI. Pero si hoy fueran las elecciones en Colima, ganaría Morena con un 33,5% de las preferencias electorales, duplica al PRI, que tiene un 16,8%, y cuadruplica lo que tiene el PAN, que es apenas 7,5%. Escenario que se agrava, si tomamos en cuenta que el gobernador José Ignacio Peralta del PRI tiene una aprobación muy pobre, 25,5%, contra una desaprobación de más del doble, el 54,1%. El PRD, por su parte, tampoco tiene tomada una decisión, a pesar de que prácticamente está borrado del mapa en Colima, tiene apenas 1,5% de la preferencia electoral. En cuanto a los que suenan para ser candidatos por Morena, están la exdelegada del gobierno en Colima, Indira Vizcaíno Silva, y por el PRI, el presidente del partido, José Manuel Romero Cuello, por el PAN, el diputado Jorge Luis Preciado, por Movimiento Ciudadano, que tiene una intención de voto de 10,6%, tienen como candidato a Leóncio Morán, actual presidente municipal de Colima, por el PETE, el senador Joel Padilla, y por el verde, el regidor de Manzanillo, Virgilio Mendoza. Las pre-campañas en Colima comienzan el 10 de diciembre. En Guerrero arrancaron las pre-campañas y los partidos tendrán hasta el 8 de enero del 2021 para definir a los candidatos que pelearán por la gubernatura. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado fijó un tope de gastos de 5.422.000 pesos por partido. En caso de que no lo respeten, podrían negarles el registro. El Instituto Electoral de Guerrero recordó los partidos que deben garantizar el principio de paridad de género en la selección de las precandidaturas. Adicionalmente, emitieron un protocolo de seguridad sanitaria que los aspirantes deberán cumplir durante la recepción de apoyo ciudadano. Entre las medidas, destaca el uso obligatorio de cubrebocas, lentes o careta de protección, así como guantes desechables. Mientras que en los lugares donde hay eventos, tendrán que desinfectar constantemente. El PRI, como partido en el poder, trabaja en seleccionar a sus aspirantes y anunció que definirá las candidaturas durante noviembre. En el gobierno estatal, encabezado por Héctor Astudillo, están preocupados por un posible brote de coronavirus en el periodo de precampañas, por lo que pidieron a la población actuar con responsabilidad y evitar aglomeraciones. En San Luis Potosí, las precampañas arrancaron con la firma de una declaratoria de civilidad por los derechos de la ciudadanía, con el fin de tener un proceso electoral limpio y ordenado, donde se proteja el ejercicio del voto, así como la salud de los votantes. Este pacto de civilidad fue firmado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los poderes del Estado de San Luis Potosí, el Tribunal Electoral del Estado, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, el Instituto Nacional Electoral, los distintos partidos políticos y representantes ciudadanos, quienes se comprometieron a defender las reglas de la democracia. Tal como sucedió en las elecciones de 2015 y el 2018, Morena volverá a utilizar una tómbola para elegir a los candidatos a diputados plurinominales y tienen hasta el 23 de noviembre para entregar la convocatoria al INE. Para cumplir con la paridad de género, Morena sorteará a hombres y mujeres por separado para luego intercalar los nombres de los elegidos. En el caso de las diputaciones de mayoría relativa, darán hasta 50% de las candidaturas a ciudadanos no afiliados. En Sonora, el principal aspirante de Morena, Alfonso Durazo, recibió el apoyo de Mario Delgado, presidente del partido, quien afirmó que el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana es el que tiene el mejor perfil para reemplazar a la gobernadora, Claudia Pavlovich del PRI. En Jalisco, Carlos Lomelí, ex superdelegado de la entidad, ya anunció que en 2021 buscará gobernar el municipio de Guadalajara o Zapopan. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, rechazó la resolución del INE sobre paridad de género en las candidaturas de los gobiernos estatales y afirmó que se encuentran analizando cómo impugnar esta decisión. En Tlaxcala, los partidos tampoco están cómodos con la paridad de género y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ya recibió cuatro medios de impugnación. Los partidos que promovieron estos recursos son el PRI, el Partido Verde, además del Partido Socialista y el Partido Alianza Ciudadana a nivel local. El Instituto Nacional Electoral acusó que el recorte contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el cual ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, afectará directamente la jornada electoral del 2021, el protocolo sanitario contra la COVID-19 e incluso pone en riesgo la consulta popular para investigar actores políticos del pasado, ya que en la nueva partida no se contemplan los 1.449 millones de pesos solicitados para la consulta. Al respecto, el consejero del INE, Ciro Murayama, había solicitado a los diputados considerar esta situación, ya que el recorte de más de 870 millones de pesos afecta únicamente al INE en el año de la mayor elección de la historia, debido a que los partidos políticos no sufrirán recortes en el presupuesto. Los invito a que nos escriban en las redes sociales del Heraldo de México, utilicen el hashtag Ruta 2021. Coméntenos qué opinan de las alianzas electorales que comienzan a gestarse. Y antes de despedirnos, quisiera dejarle una pregunta para reflexionar. ¿Estas son las alianzas que podrían hacer frente a Morena el próximo año y equilibrar las fuerzas en el país? Díganos qué piensa. Por lo pronto, lo esperamos la próxima semana aquí en Ruta 2021. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias. Hasta la próxima.